El pronóstico del tiempo son las 8 de la mañana con 37 minutos, prepárense porque vienen cambios importantes en la temperatura. Hoy comienza a descender el termómetro lentamente, llegaremos a 30 grados a las 12 del día. Una vez que alcanzamos los 30 grados comienza a bajar el termómetro a 28 grados a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche 18 grados Celsius. Con condiciones de cielo medio nublados pero bajo el pronóstico de lluvia por debajo del 10%. Martes, miércoles y jueves tómalo en cuenta porque vienen a dominar temperaturas de un solo dígito. Mañana martes alcanzaremos los 15 grados, una vez que lleguemos a los 15 grados seguirá bajando la temperatura hasta llegar a los 8 grados en el transcurso de la tarde noche. Así que abrigarnos muy bien, que no me los tomes prevenidos esta baja del termómetro. El miércoles, el miércoles amanecimos con 5 grados y la máxima llegará a 14. El jueves mínima de 4 y máxima de 17 y el viernes la mínima será de 11 y la máxima llegará a 21. Se va recuperando lentamente la temperatura, pero lo que es martes, miércoles y jueves tendremos estos tres días con temperaturas sumamente frías, con valores de un solo dígito. El solsticio de invierno próximo a ocurrir ya el sábado 21 de diciembre a las 22 horas con 19 minutos. ¿Por qué razón tendremos esta baja del termómetro? Por este frente frío, el número 23, que viene bastante fuerte, pero gracias a una circulación anticiclónica que domina en gran parte de la República Mexicana, las condiciones serán despejadas y no habrá pronóstico de lluvia. Así que este sistema frontal llega seco, pero llega bastante fuerte. Baja el termómetro en los estados del noroeste, norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Además de mantenerse la posibilidad de helada sobre los estados de la mesa norte y los estados de la mesa central, pero en las zonas montañosas. Y evento norte, rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas y de hasta 90 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, acompañado, por supuesto, de oleaje elevado. Vamos a rápidamente un breve recorrido por algunas ciudades de nuestro país. En Hermosillo hoy la máxima llega a 23, en la Ciudad de México 24 grados, Oaxaca con 27 grados, nos vamos a la península de Yucatán, valores máximos de 29 a 34 grados con un cielo medio nublado y al noreste mexicano condiciones medio nubladas con máximas de 24 hasta reportar los 32 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 33 minutos y le presento la siguiente fase lunar que será una luna cuarto menguante y dará cambio el miércoles 18 de diciembre a las 22 horas con 57 minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo para hacer un estupendo inicio de semana. Recuerden abrigarse muy bien.